Nuevo bloque de noticias y vamos a hablar de lo que dijo hace un ratito la Ministra de Salud de la provincia, Ana María Nadal. Hizo referencia justamente a esta nueva variante de coronavirus que tiene en vilo a Europa sobre todo y a la zona de África. Estamos hablando de Omicron y dijo que tiene una tasa de ataque alta. Y al margen, ¿cómo está trabajando la provincia con respecto a lo que puede llegar a pasar en Brasil, donde ya detectaron los dos primeros casos? Nosotros en la provincia, con relación a lo que puede ser el ingreso de personas desde el extranjero al país, ustedes saben bien que esto no es resorte del Poder Ejecutivo Provincial, sino que las decisiones de ingreso a la provincia por los pasos fronterizos o por el aeropuerto son decisiones que se toman a nivel nacional porque es jurisdicción nacional. Por el momento la Nación no ha avisado ni ha dado alerta de ningún tipo de medida, salvo la que se tomó que es que los vuelos que vienen directamente de países de Sudáfrica o de África están cancelados en la Argentina o que aquellas personas que vengan de otros destinos, pero que hayan estado 14 días antes en el territorio africano, donde está presente esta variable, tienen que hacerse PCR, antígeno al ingreso, aislamiento y PCR al quinto día. ¿Qué es esa variante Omicron? La verdad que lo que tenemos hasta aquí informado es que tiene una tasa de ataque alta, como la tuvo la variante Delta. En cuanto a la sintomatología de la enfermedad, es semejante hasta acá. Recuerden que esta variante tiene nombre hace una semana, siete días, y tenemos que ir viendo, averiguando y verdaderamente investigando acerca de la variante. Pero causa y tiene un comportamiento y la enfermedad cursa de manera semejante como ha cursado la enfermedad con las otras variantes. Bueno, nos vamos a ir nuevamente a la...